Seguimos hablando del tema del dólar y en las últimas horas el gobierno nacional ha unificado tres tipos de cambio. Bueno, vamos a conocer detalles de esto y por supuesto lo referido a la actualidad plena, el dólar lue en llamas, entre otras cosas. De todo ello nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Sí, no son días para nada sencillos, son bastante complejos en materia económica, en materia política. Eso se está traduciendo en un movimiento de los mercados, sobre todo en temas del dólar. El dólar, más allá de que el dólar blue específicamente corre por fuera de un mercado de algún modo paralelo, no deja de ser una cotización de referencia que da un poco el termómetro en relación a los actores del mercado, la situación política, la situación económica y macroeconómica que vive el país. Es un dato de referencia que en esta alza que superó ya los mil pesos, y por supuesto a más de uno lo incomoda diciendo, bueno, ¿qué hago con mis pesos? Esta incidencia que también tienen los políticos a la hora de realizar algún tipo de declaraciones, muchas veces totalmente irresponsables, teniendo en cuenta el efecto que eso genera en mucha población a partir de esta situación. Pero bueno, lo cierto es que ante el aumento del dólar blue por encima de muchas previsiones que estaban teniendo incluso el gobierno, es decir, se disparó a tonos casi irracionales, algunos te dicen incluso siendo economistas, provocó que el gobierno tuviera que establecer algún tipo de medida, digamos, alternativa como para controlar un sector, que son los dólares que estaban controlados a partir del impuesto, es decir, que se encarecían a partir de distintos tipos de impuestos. Estamos hablando del dólar solidario o el dólar ahorro para algunas personas que pueden comprarlo, el dólar tarjeta para aquellos que realizan consumos y compran, por ejemplo, servicios como Spotify, como Netflix, otro tipo de tarjeta de dólar, como es el dólar tarjeta, justamente para aquellos que viajan al exterior y realizan compras con tarjeta de crédito, es decir... ¿El dólar turista? Exactamente, para aquellos que tenían diferentes tipos de consumo, había diferentes tipos de encarecimiento impositivo a partir del dólar oficial. Lo que hace ahora el gobierno es que unifica estos tres, pone un mismo tipo de impuesto, pone un 100%, es decir, sobre la base del dólar oficial que quedó entre 165 pesos con 50, le establece un 100% de aumento en términos impositivos, que se divide en tres tipos de impuestos, y que de algún modo encarece el tipo de cambio para estos dólares accesibles dependiendo los consumos, que llega a 731 pesos. ¿Y eso qué significa en la práctica para la gente que sí podía acceder a esos dólares? Ya lo vamos a ver, justamente por eso empecemos a ver la placa, porque eso en definitiva lo va a sentir. Aquel que quiera viajar al exterior y esté pagando algún paquete en pesos, se le va a encarecer. Aquel que esté realizando consumos con tarjeta de crédito, se le va a encarecer, porque pagará los servicios de streaming, por ejemplo, muchísimo más caro en relación a los que estaban. Y aquellos que estaban comprando el dólar ahorro, va a seguir teniendo este tipo de cambio. Aquellos que tienen el límite mensual de los 200 dólares. Bien, por las dudas, antes de que lo explicites de esta manera, digamos. El gobierno nacional hace esto con ese objetivo que señalabas vos. Políticamente, ¿le redes favorece? Y sí, en el corto plazo, acá el gobierno lo que dice es que son 4 o 5 jugadores, en la famosa City Porteña, que te dominan el mercado del Blue y que te lo hacen disparar. Ahora bien, en la práctica sucede que todo este tipo de medidas en el contexto de la incertidumbre política y económica no hacen más que echar un poquito más de leña al fuego ante esta incertidumbre. El no saber qué va a pasar, el no saber cuánto valen las cosas, el no saber quién va a ganar las elecciones, el no saber qué tipo de políticas se vienen hacia adelante, si va a haber un cambio brusco de políticas económicas, si vamos a seguir con las mismas. Bueno, esta incertidumbre que tiene toda la gente también la tienen aquellos actores que forman parte del mercado que tienen poder de incidencia, es decir, que con el movimiento de las piezas que hacen inciden mucho más en la volatilidad que están teniendo los precios. En este contexto el gobierno toma algún tipo de medidas que estén a su alcance y en este sentido lleva estos dólares que son el dólar tarjeta, el catar y el ahorro a 731 pesos. ¿Cómo se conforman esta cotización? Con, como decía, el dólar oficial que está a 365 pesos con 50, que hay que decirlo hasta el primero de noviembre, este dólar no se toca, que fue después de las PASO, que se estableció justamente el 15 de agosto, lo fijaron a esta devaluación del 22%. Lo que fijó fue que el 365 pesos con 50 quede estancado hasta el primero de noviembre. Esa es la cotización oficial, sin embargo, muy pocos acceden. Quienes quieren acceder realizando compras con tarjeta de crédito en el exterior o comprar para ahorra, para atesoramiento estos 200 dólares, que muy pocos pueden hacerlo mes a mes, tendrán que pagar también el impuesto país un 30%, el adelanto de ganancias un 45% y un 25% de bienes personales, que es acá la modificación técnica que realizan en bienes personales, es decir, pasan de un 5% a un 25% y eso hace en el combo que la totalidad del impuesto sea en el 100%. La base, que es 365, hace que lleguemos a 731 pesos de esta cotización. Bien, volviendo al tema del dólar blue, ¿podríamos volver a decirle a la gente qué es lo que provoca, cuáles son los factores que de alguna manera provocan que cada vez aumente y ya haya llegado a este tipo de límites? Primero hay que ir hacia el contexto macro que tiene la Argentina. La Argentina está sufriendo una gran falta de dólares, una gran ausencia de divisas la viene teniendo y este año se complejizó más en torno a la sequía, los pagos de deuda externa, exportaciones que bajaron en volúmenes y en precios a nivel internacional de la Argentina. Es decir, esta fenomenal ausencia de dólares respecto del año pasado, malas importaciones y demás, hace que el gobierno no tenga muchas alternativas. Y condicionado incluso en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hace que haya aún más presión cuando estemos en un contexto electoral. Esto no deja de ser parte de un combo, no solo político, económico, sino también especulativo. Es decir, es una multiplicidad de causas donde cada una incide de manera cada vez mayor en cuanto a esta cotización. Y eso hizo que en las últimas semanas se disparara más de mil pesos. En estos momentos está a mil treinta y cinco. De hecho, hace una hora tocó el techo de mil cincuenta pesos. Es decir... Había superado los mil cuarenta que dimos en los títulos. Exactamente. Mil cincuenta pesos llegó hace poco prácticamente y ahora retrocedió a mil treinta y cinco. Ahora uno dice retrocedió a mil treinta y cinco, pero no deja de estar doscientos pesos por arriba de lo que fue hace una semana. Lo cual justamente da cuenta de aquellos que están especulando, que están incidiendo en este mercado, incluso economistas que son muy críticos del gobierno te dicen, este ya es un valor bastante irracional. Es decir, está por encima de cualquier tipo de previsión lógica, matemática que se tenga en cuenta en relación a las condiciones o los factores que actualmente están en la Argentina. Vos hablabas recién de mercados, especulaciones, tipos de dólar a los que no podemos acceder. Todo eso en general al común de la gente, al grueso de la gente no le llega. Pero este incremento irracional del dólar blue le va a traer aparejado cuestiones en la economía diaria. Ya hay situaciones que suelen suceder cuando se producen estas disparadas del dólar. Una cosa fue el aumento del dólar oficial que dio el gobierno en agosto que fue a través del Banco Central. Ese era el dólar oficial del 22% que se devaluó y que directamente impactó sobre la economía porque eso incide en los insumos importados y demás, que son los que se rigen la mayoría de los comercios, las industrias y demás. Pero este dólar que está aumentando no es el oficial, es el dólar blue, es el dólar alternativo, el dólar paralelo, lo cual no deja de recalentar la economía, pero es parte de las expectativas. Por lo tanto, la gente de qué manera lo siente con comercios que ante esta situación ven qué es lo que pasa y por las dudas remarcan precios. Algunos sectores económicos que, sin saber qué es lo que puede pasar, paralizan ventas, suele pasar siempre con las automotrices, la venta de electrodomésticos. Es decir, no se sabe qué va a pasar por las dudas novento. Espero a ver cómo se acomoda el precio porque todos los días va aumentando y de hecho hora a hora va aumentando esta cotización. Lo cual a la gente que está tomando alguna decisión en el corto plazo de si compra un auto, si compra un electrodoméstico, si compra algo para la casa, qué sé yo, bueno, puede ir a un comercio y directamente no le estén vendiendo o le dicen, bueno, te vendemos pero esperemos a que el precio se acomode. Y en la diaria también aquellos que están viviendo la compra de comida, la compra de elementos de higiene y le va a pasar que en algún comercio, intentando cubrirse, porque también hay comercios que se cubren por lo que puede llegar a pasar, remarquen los precios y decir, no deja de ser esto un combo inflacionario. Un plus más a la inflación que ya se vive. Políticamente hablando, los sectores que pujan para que esto se vaya para arriba, el dólar blue, ¿son sectores que de alguna manera están esperando un cambio o incentivando un cambio en el país? Se pueden, por supuesto los analistas políticos te dicen que sí, que hay una especie de incentivo por parte de algunos sectores, sobre todo el de Javier Milei, porque Javier Milei públicamente dijo, por ejemplo, y algo que fue muy fuerte, sobre todo ayer, dijo, aquellos que están teniendo plazo fijo y que se le están venciendo, que no los renueven, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿A vos te vence el plazo fijo? Andate al dólar. Si esto no es una medida también especulativa, generando algún tipo de tensión en el imaginario que tiene la gente a la hora de tomar algún tipo de decisión de su propio ahorro, es parte del combo. Es decir, hay situaciones económicas, financieras y políticas en la Argentina que explican esta situación. Ahora, también hay otros factores, si se quiere, mediáticos, sumamente partidarios, que inciden y echan mucha más leña al fuego a ya la misma complejidad que tiene la macroeconomía argentina. Perfecto. Un placer, como siempre, hablar con nuestro compañero de tareas, Nahuela More. Gracias, Nahuela. Por favor, gracias a vos. Seguimos. Concepción del Uruguay. Esta noche, debate en candidatos a intendentes. Organizada por la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay-Abdu, se realizará este martes 10 de octubre, desde las 21 en el Salón Auditorio Municipal Arturo Illia, la exposición debate protagonizada por quienes disputan la intendencia de la ciudad, cabecera del Departamento Uruguay. Como en 2011, 2015 y 2019, será transmitida por televisión, radio e internet. En esta cuarta edición del evento participarán José Eduardo Laurito, por Más para Entre Ríos, Juan Ruiz O'Rico, por Juntos por Entre Ríos, Pablo Amarillo, por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, y Pamela Velardes Ernst, por La Libertad Avanza, quienes serán conducidos y modelos.